4 de abril 2019 a 9 y 13 de la noche los equipos participantes deben aportar como donación elementos de higiene personal que se destinarán a niños y madres internados a través del sector de apoyo comunitario del Losocomio. El domingo 7 de abril se realizará en el Parque Bicentenario un nuevo torneo de lanzamientos desde el punto penal a beneficio de pacientes en tratamiento prolongado en el Hospital Materno Infantil. La actividad se desarrollará desde las 17, con entrada libre y gratuita para el público. Los interesados en participar del torneo deben inscribirse llamando al teléfono 0387-155-177-914, para lo cual se les solicita el aporte de elementos como champú, crema, enjuague, toallas femeninas, protectores mamarios, pasta dental, cepillo de dientes, peine, jabón de tocador, óleo calcáreo, toallitas húmedas, pañales, ropa para bebés prematuros. Los bienes que se reúnan serán destinados al sector de apoyo comunitario del hospital, desde donde se brinda acompañamiento a niños y madres internados con indicación de tratamiento de larga duración. Para el torneo no hay cupo de equipos. Pueden integrarse con dos varones, dos mujeres o un varón y una mujer, mayores de 13 años de edad. Un integrante será quien ejecute los lanzamientos, mientras el otro será el arquero, aunque también un solo participante puede cumplir ambas funciones. Habrá eliminación directa. La dupla ganadora pasará a la segunda ronda o a la final, dependiendo de la cantidad de equipos participantes. La iniciativa es del deportista Maximiliano Díaz y se cuenta con la colaboración de la Secretaría de Deportes de la provincia. La UCI de la Universidad Gracias.